Este vídeo es fundamental para comprender la naturaleza de las matrices en el audio digital, ya que explicaremos de forma práctica los diferentes usos para los cuales podemos emplearlas. Así no vas a tener más dudas a la hora de utilizarlas. En primer lugar, una matriz es un duplicado o conjunto de buses. Como podemos observar, en esta línea nosotros podemos enviar a la matriz cualquier bus que nosotros queramos, al igual que ocurre con los buses y con los canales, que podemos introducir cualquier canal en cualquier bus, podemos introducir cualquier bus dentro de una matriz. Esto quiere decir que una matriz la podremos usar para usos completamente distintos a los buses, teniendo así las matrices funciones propias. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es la creación de una matriz de grabación para poder grabar el bus principal y el bus monofónico. En el bus principal tenemos la mayoría de nuestros instrumentos y luego en el canal monofónico tenemos el bombo y el bajo. Entonces, para yo poder realizar una grabación de todo mi concierto completo, tengo que aunar mis dos buses principales en una pareja de matrices, porque si no solamente se me estaría grabando el bus principal LIR. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo ahora subo el fader del bus principal LIR, escucharéis todos los canales menos el 1 y si no Vosotros diréis, Antonio, si envías el bombo y el bajo al bus principal, sí que se escucha. Pero yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto porque afectaría a la salida de mis buses principales, pero para grabar sí que quiero tenerlo todo conjunto. Entonces, lo que voy a hacer es aunar estos dos buses en estas dos matrices. Vamos a hacerlo. Primero selecciono la matriz 3 y 4, que están las dos unidas. Pulso Send on Fader y a continuación introduzco el canal mono y selecciono el bus principal y subo sus faders. Una vez que he hecho esto, tengo que enviarlo al dispositivo de grabación. En primer lugar, como dispositivo de grabación voy a utilizar el pendrive y a continuación me vengo a View y a la pestaña de configuración. Y estando aquí, en lugar de seleccionar el bus principal, selecciono las matrices 3 y la matriz, eso sería la matriz 3 en el izquierdo y en el derecho la matriz 4. Y en este caso ya tendríamos en nuestro pendrive ambos buses, que quiero enviarlo al ordenador para grabarlo en el ordenador, para que vosotros los escuchéis. Pues muy sencillo. Lo que hacemos es venirnos a Routing y yo, que he hecho el Routing a través de P16, me voy a venir a la salida 7, que originalmente para mí tiene el bus principal L. Y lo que voy a hacer es enviar la matriz número 3. Y luego, en el 8, voy a seleccionar la matriz 4. Y en cuanto yo suba los faders... Y así es como podremos escuchar por estas dos matrices este conjunto de buses. En el siguiente ejemplo vamos a hablar sobre las torres de delay. Las torres de delay son altavoces dirigidos al público que se emplean como refuerzo en grandes recintos. Se llaman torres de delay porque al encontrarse a una gran distancia del sistema dirigido al público principal tienen que ser ajustadas con un pequeño retardo con respecto a los principales sistemas de sonorización. ¿Para qué? Pues para evitar cancelaciones de frecuencia, problemas de sincronía y de inteligibilidad con respecto a las señales emitidas por los altavoces principales. Entonces, para hacer esta tarea vamos a crear unas matrices o duplicados del bus principal. Seleccionamos nuestro bus principal, send on fader y enviamos a nuestras matrices de delay. Entonces, de esta forma, una vez ya tenemos ahí enviado nuestro bus principal, nos venimos aquí y vamos a personalizarlo como torre de delay. Entonces, si nos venimos aquí, podemos ver que tenemos aquí una que sea delay tower. La hemos puesto aquí. Vamos a cambiar el color también y el icono. Lo hemos puesto ahí. Bueno, podemos ponerle este mismo y en la 4 hacemos lo propio y buscamos otra vez delay tower. Y una vez lo tenemos aquí, estas matrices las podemos redirigir hacia a través del routing hacia las salidas que queramos. En este caso, pues imaginad que las tenemos en la salida 9 y en la salida 10. Vale, mandamos la 4. Y aquí, en esta parte de aquí, podemos añadir un delay como nosotros queramos. Esto se tiene que hacer con herramientas de medición. Pero bueno, como nosotros estamos haciendo aquí un ejemplo, si nos fijamos en esta parte de aquí, estaremos viendo cuántos metros estamos retardando en segundos luego para que la torre de delay funcione correctamente. Esto es aproximado. Lo ideal sería que utilizáramos micrófonos de medición y programas de ajuste de sistema. Bueno, imagina que la torre de delay se encuentra a 50 metros del escenario principal. Pues lo colocamos aquí, 50 metros, que sería un delay de 145 milisegundos. Y ya tendríamos configurada nuestra salida como torre de delay. Este mismo delay debemos aplicárselo también a la salida 9, para que ambas salidas cuenten con el mismo delay. El último ejemplo que vamos a ver es el uso de las matrices como crossover. Ya tengo otro vídeo explicando esto, así que esto lo voy a hacer un poco más rápido, pero es simplemente por ponerlo en el ejemplo. A veces es necesario realizar cortes de frecuencia porque estamos utilizando ciertos equipos de amplificación que trabajan únicamente con una o dos frecuencias. Entonces es necesario, según nos indican los fabricantes, trabajar con ciertos cortes de frecuencia en ciertos hercios. Entonces nosotros vamos a aplicar, vamos a duplicar, digamos, el bus principal en cuatro matrices para tener L y R y vamos a aplicar cortes de frecuencia distintos a cada uno de ellos, para así poder trabajar con unas matrices con frecuencias graves y otras matrices con frecuencias agudas. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el duplicado de nuestro bus principal, seleccionamos el bus principal, pulsamos en onfader y duplicamos nuestro bus principal. Pulsamos en onfader para, de nuevo, para cerrar la cadena de creación de matrices. Seleccionamos la matriz 5 para poder linkearla con la 6. En la 3 y 4 no lo hago porque ya están linkadas. Y a continuación vamos a aplicar los filtros. Seleccionamos la matriz número 3, pulsamos EQ, pulsamos View y aplicamos un corte de frecuencias bajas, por ejemplo. Y aquí podemos nosotros seleccionar un tipo de corte en concreto, por ejemplo, el Baddeburg, el Bessel, Linky Release. Vamos a poner este, este Baddeburg, ¿vale? Y lo ponemos a 133, por ejemplo. Esta matriz será la encargada de las señales agudas. Y vamos a hacer las matrices 5 y 6. Lo contrario, vamos a hacer las matrices encargadas de las señales graves. Entonces seleccionamos el punto de corte High, ¿vale? Y vamos a seleccionar un HiCat, pues también creo que uno era Bessel, ¿no? Tenemos un Baddeburg, perdón, pues vamos a coger otro Baddeburg. Ya lo tenemos aquí y lo ponemos donde lo necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo. Y activamos la ecualización. Ahora debemos rutear nuestra matriz. Una vez tenemos aplicada nuestra ecualización, nos desplazamos a Routine. Y en P16 enviamos nuestras matrices. En la 1 y 2 tenemos la 3 y 4. Y en la 5 y 6 vamos a poner las matrices 5 y 6. Estas serían las matrices con las frecuencias agudas. Y ahora las matrices con frecuencia grave. Y así tendríamos divididos en frecuencia nuestro bus principal LIR. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros mecenas de Patreon y también a nuestros miembros de YouTube. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría recibir contenido exclusivo, hazte miembro de nuestro canal o hazte mecenas en nuestro Patreon. En ambas plataformas encontrarás contenido exclusivo, de larga duración y de calidad. Si deseas más vídeos como este, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Para cualquier duda, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.